¿Qué pedo chulombianos? ¿Cómo están el día? Les voy a mostrar estos productos de Pacific Rim que ya les había mostrado en un video anterior, no sé si los recuerdan al final les voy a dejar el link para que lo vean estos son contenedores, pero pues supongo que de líquido no sé si sean para palomitas, no creo estarían muy pequeños bueno, supongo, no sé, es mi opinión aquí está la cabeza de Gipsy, está chido, aquí de ladito, acá algo chido y aquí podemos ver las medidas, el cual son las medidas buenas 18 centímetros de alto, 18 de largo, se le puede ser así o de ancho como lo quieran decir, parecer son de palomitas había un video donde el vato lo mostraba así de ladito o le pegaba para que escucharas el material del que estaba hecho y todo ese pedo tal vez no lleguen esos así igualitos a México porque creo que eran de Tailandia estaría chido un recipiente para palomitas así de la cabeza de Gipsy o un termo que lo vende Sinépolis el recipiente para palomitas lo vendería Sinemets y aquí tenemos al contricante, al malo, no sé, la verdad desconozco esto Saber, así se llama, supongo se ve chido esa cabeza naranjilla espero que también sea como un recipiente para palomitas o un termo que venden Sinépolis 13 centímetros de alto y 30 de ancho 33, wow, si eso es para palomitas será muy enorme bueno, obviamente no van a ser exactos, lo vuelvo a repetir pero estaría chido que llegara algo así Saberen, Pink Solution, pónganse en las filas espero que llegue algo chido a esta película que se estrena en marzo para tener algo antes de los productos de Infinity War así que eso ha sido todo por este video ya saben, dejen su like, comparten, suscríbanse comenten que les parecen en sus productos y nos vemos a la próxima morros Chao Chau 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 ¡Suscríbete!